El lobo ramada El lobo ramada Vaya mi amigo Chip Perdón Chip el sapo El sapo, el sapo, el sapo Los chivalanes, bienvenidos amigos Saludos a los amigos de Agua Escondida Para los pequeños A mis amigos de Agua Escondida Saludos Dejate Chichica Sanango Ahí estaremos el 15 de febrero 2022 Arriba Escondida Fueron fuerza a tocar Una mañana Triste y nerviosa Cada una joven Yo conocí En su ventana La vida preciosa Como una rosa De mi jardín Como te llamas Linda Morena Con todo el alma De febrero De febrero Que herida tienes Toda tu cara Tu hermoso pelo Llegame ver Soy mexicana Soy mexicana Te llamo a mis padres Tu amor es padre Y yo te amaré Soy de febrero Es mi apellido Porque por nombre Me llamo a flor Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Arriba el altimplano Marquense Nena Marquense A María Elena Yo vine a ver Y a proponerle Todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro Lita mujer Ella me dijo Te aceptaré Ya te soñaba Mi corazón Si por la noche Tú me esperabas Porque has dado Mi dulce amor Y con un pecho Lleno de amor Yo le he entregado A mi corazón Porque yo quiero A mi morenita Y esta botella Es mi ilusión María, María María Elena María, María Lita Morena María, María María Elena María, María Lita Morena María, María María Elena María, María Lita Morena Vaya chicos Saludos a mi amigo Santos, su ronel Amigo de Chacruz Sonora Santos, su ronel Arrasando Quiero besar Tu lindo pelo Quiero besar Tu cabello rojo Qué lindo pelo Qué lindo cuerpo Pero malito Tienes un sol Ven a mi brazo Lita Morena Trotaremos de nuestro amor Si por la noche Tú me soñabas Ya deseabas Darte mi amor Yo me retiro Con mi morena Porque con ella Ya me casé Vamos buscando Una casita Delichosa Siempre la haré María, María María Elena María, María Lita Morena María, María María Elena María, María Lita Morena María, María María Elena María, María Lita Morena Saludos a mi amigo Alejandro Chumil Chumil Mi familia Saludos a mi amigo Alejandro Bienvenido Chumil Chumil Bienvenido Saludos a los hermanos Chumil María, los hermanos Chumil Ya te dijiste que te cansé, sin el calor de tu amor Ya has llegado solo y triste, sin largar desilusión Ya te dijiste más, ya siempre, y sé que no volverás Solo quedarás recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude querer Ya pensé que el hoy, la luna, no te pude conocer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude querer A que te estarás esperando, por ti quisieras volver Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor Ya te dejado solo y triste, sin largar desilusión Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude querer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude querer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude querer Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude Con no sé quién es, tú debes saber mis pies Así que como a la raza, a las locas y a mi lío Para perderla después No quiero hablar de este tema, eres mi mayor problema Me guiando siempre importar a toda plana, cada mañana En el diario de mis penas Se siente mi tantilla Se siente mi tantilla Y yo pensé dónde vas, dónde vive Y siempre es igual Yo pensé que no soy detective Mi chica de humor Mi chica de humor Escucha cuando hablo yo, sus ojos dicen que no Y luego me contradicen por placer, para ser Hoy en día yo me rumoricé Quería dejar tras los veinte, sería probablemente No somos para jugar, no me van a trastornar No somos para jugar, no me van a trastornar No somos para jugar, no me van a trastornar Y yo pensé dónde vas, dónde vive Mi chica de humor, mi chica de humor Y siempre es igual Yo pensé que no soy detective Mi chica de humor Mi chica de humor Y dónde está la gente prendida esa noche La gente alegre, la gente contenta La gente alegre, la gente contenta Con la mano arriba Y que sube, la que sube, la que sube, la que sube Totalmente mortal Y que sube, la que sube, la que sube, la que sube Se siente, poquitilla Se evaporar Yo que sé, no te bato de vivir Y siempre es igual Yo que sé, que no soy detective Mi chica de humor Mi chica de humor Carlos A ver, salón Río Me hace poquito parla Poquitillo Mi chica de humor Mi chica de humor Sube la manita, sube la manita Sube la manita, sube la manita El que no me levantó la mano porque tiene sueño Arriba, arriba, arriba la gente Es porque tiene frío Como vos Conoce el amigo Dani Marlo Un poquitillo Luis Castro Puedo no rojar por las mareadas Puedo trabajar en solas Puedo sumirme hasta mi esperanza Puedo sumirme hasta mi esperanza Para no perder su amor Y para no perder su piel Sofía, mujer Y todo lo que te imaginas Puedo hacer Y es que por tu amor Volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la luz Y era tan grande la luz ya Pero si te vas ¿Qué voy a hacer? La tarde nueva El corazón Se pone triste La canción Quiero Y hacerme contigo Y hacerme contigo Y de a mí a tu lado Quiero estar en el destino Por tu corazón Pero ya quiero Dejar mi pasado Y de a tu amigo A su máquina Y de a tu razón Puedo montarme a la casetada Puedo montarme a las mañanas Y alinear en el lugar Y puedo hacer Tu piel, chofer, mujer Y todo lo que te imaginas Puedo hacer Es que por tu amor Volví a nacer Tu fuiste en la respiración Era tan grande la alusión Pero si te va Que voy a nacer La tarde nuevo el corazón Se pone triste esa canción Quiero Cazarme contigo Quedarme en tu lado Quedarme en tu lado Por eso yo quiero Llegarme en tu lado Quedarme en tu lado Ponerme en tu lado Por eso yo quiero ¡Atención! ¡Prepárate! ¡Venga la voltecita! ¡Venga la voltecita! Quiero Quedarme contigo Quedarme en tu lado Ser el bendecido Por eso yo quiero Dejarme en pasado Me venga sólido Ponerme en tu brazo ¡Atención! Saludos muy especiales a mis amigos de Rancho San Lucas, amigos de Rancho San Lucas. Saludos muy especiales a mis amigos de Rancho San Lucas, amigos de Rancho San Lucas. Saludos muy especiales a mis amigos de Rancho San Lucas. Saludos muy especiales a mis amigos de Rancho San Lucas. Saludos muy especiales a mis amigos de Rancho San Lucas. Saludos muy especiales a mis amigos de Rancho San Lucas. Saludos muy especiales a mis amigos de Rancho San Lucas. Saludos muy especiales a mis amigos de Rancho San Lucas. Saludos muy especiales a mis amigos de Rancho San Lucas. Saludos muy especiales a mis amigos de Rancho San Lucas. ¡Eso! ¡Oh! 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 ¡Tubo, tubo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tubo, tubo! ¡Eh! ¡Eh! Seguro que sí. ¿A cuándo la voz? A diez casalitos. ¡Ajá! Ya tú sabes, ya tú sabes. ¡Consalimos ni Chile! ¡Consalimos ni Chile! ¡Consalimos ni Chile! ¡Consalimos ni Chile! ¡Hey! ¡Quítate la mascarilla! ¡Eso, Tilly! ¡Guau, Tilly! ¡Guau, Tilly! ¡Guau, Tilly! ¡Guau, Tilly! ¡A la mierda, Tilly! ¡Ahí está la Tilly! ¡Ahí está Tilly! ¡Sacando los pasos prohibidos! ¡Ah, Tilly! ¡Ahí está Tilly! ¡Tillina! 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 ¡Oye, mamacita! ¡Catarina! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quítate la mascarilla! ¡Denante de lado! ¡Un pedacito de marlo! ¡Vamos! 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 ¡Guau, Tilly! ¡Sacando los pasos! ¡Te hay que volar! ¡Vamos! ¡Fáquelo, Marlo! ¡Vamos! ¡Fáquelo! Yo vengo con el estere, yo vengo con el estere, yo vengo con el estere Como aquel que le jala la pata, como aquel que le jala la pata Como aquel que le jala la pata, como aquel que le jala la pata ¡San Pedrana es San Pedrana es aquí! ¿Y dónde está la gente, bodita, la gente que vino a bailar esta noche con la mano arriba? Arriba, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano ¡Hey, hey, 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 hey! La cinturita, la cinturita Y por todo, y por todo tal ¡Hum, hum! ¡A la silina! Para bailar Para gozar ¡Oh! 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 ¡No te pones a la banca loca! ¡Cuidado! ¡Esta lámpara, la famosa Rambo! ¡Vamos, Rambo! ¡Rambo de Chacapula! ¡Coño! ¡Coño! ¿Cómo? ¿El que le jala? ¡La paca! ¡Oh! ¡Ándale! ¡Oh! ¡Ándale! ¡Oh! ¡Ándale! ¡Tranquilo jóvenes, tranquilo! ¡Oh! ¡Respeto! Cada una con su pareja Santiago Lainez, ahí está, ha salido Santiago Lainez, camarito ¡Venga! ¡El colocho del momento! ¡Va, Maynol! ¡Uy! ¡A quitar la cruda! Vente, mi mamacita, vamos a bailar Con la Unión San Pedrana con fuerza total Vente, mi mamacita, vamos a bailar Con la Unión San Pedrana en su ego penal El sonrital El ambiente ¡Vaya, mi compadito chip! ¡Vaya chip! ¡Agoño! Muevelo muy sobroso y te gustará Si lo haces de dos vueltas y te hará sudar Muevelo muy sobroso y te gustará Si lo haces de dos vueltas y te hará sudar ¡Sudar! ¡Venga, pista! ¡Comparo Margo! ¡Bueno! ¡Son los amigos de Rancho San Lucas! ¡Rancho San Lucas! No, 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 no pares no, no, no Si te mueves que tanto te relajarás En un abismo de pasión te perderás Si te mueves que tanto te relajarás En un abismo de pasión te perderás Te perderás La cuchera La cuchera dice Con este cuerpo hermoso me sé recordar Aquella noche linda con mi amiga Cuchera Con este cuerpo hermoso me sé recordar Aquella noche linda que no se va a olvidar Olvidar Más pena Para el amigo de la música chivana No, 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 no piace ¡El Chiflito de los hombres esta noche! Poco a poco nos vamos con el ambiente, señores, totalmente inmortal, gracias a toda la familia Par, saludos para Don Jorge, Paul, ahí está Don Jorge. Algo nos solicitan por ahí, algo de los Yonix, ya vamos a conocer el mix de los Yonix. Saludos ahí a Dani Castro, ahí estamos, a tu padre Dani. Y como dijera Walter Chang. Me dices que ya, he llegado el final, y he dejado de amarme que no puedes quedarte ni un momento. Y me duele saber, que te voy a perder, porque yo si te amo y por lo que ahora veo, nada puedo hacer. Te asocia ser infeliz, y es algo que me duele hasta el corazón, tú eres solo para mí. Y ahora si te vas, te llevas la ilusión, la ilusión, que solo contigo, logró despertar. Te llevas mi vida, amor, si te vas. Y me duele saber, que te voy a perder, porque yo si te amo y por lo que ahora veo, nada puedo hacer. Antes de un día seré feliz. Antes de un día seré feliz, y es algo que me duele hasta el corazón, yo eres todo para mí. Y ahora si te vas, te llevas la ilusión, la ilusión, que solo contigo, logró despertar. Te llevas mi vida, amor, si te vas. Una vez tuve un cariño, me juro eterno por piel, me llenaba mi mundo de rosas, y el sabor de su boca era miel. Muy confiado le di mi cariño, no sé cómo me puse a creer, que era yo lo que ella más quería. Por amor. Como imaginar que me mentías. Me dijo, por otro amor. En ese día, no confío en nadie, sigo mi rumbo sin mirar a nadie. Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero. Con mentiras no. Con mentiras no. Con mentiras no. No, por favor. Porque recuerda aquel viejo amor. Si me era cariño, si me era cariño, poquito y sincero. Poquito y prefiero, con mentiras no. Chiquitita. Y con mentiras no, mamacita. Chiquitita. 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 No confío ni siquiera en mi sombra, y la culpa la tiene ese amor. Desconfiado me siento hasta ahora, desde que esa mujer me engañó. Me dijo, por otro amor. Desde ese día, no confío en nadie, sigo mi rumbo sin mirar a nadie. Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero. Con mentiras no. Con mentiras no. No, por favor. Porque recuerda aquel viejo amor. Si me era cariño, poquito y sincero. Poquito y prefiero. 40 copas de vino. Me he tomado por ti. Pero en la 41, con esa seré feliz. Por tu culpa soy borracho, y no me puedo arreglar. Llorando tragos amargos, la vida ya no es igual. Cuarenta días de tristezas, cuarenta besos te di, cuarenta noches me cobras. Por eso no soy feliz. Por eso no soy feliz. Por eso no soy feliz. Y aunque estoy acuarentado, me vale una copa más. Andando con mis amigos, me siento riadodosada. No, lo he escuchado. La vida que tiene una copa más, no me puedes ganar. No. No. No, 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 no. No. No, no. A ver cómo se lo miente, cómo se lo miente Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Todos parés Todos parés Todos parés Échale a los primos Échale a los primos María Quintena Por ein caminito, yo te fui a buscar Muy lejos, caminé Al fin yo te encontré Por un caminito, yo te fui a buscar Muy lejos, caminé Al fin yo te encontré Hoy me haces muy beli ¿Les 556 es el color Muy picketor I'm going to the book Yo soy puro guatemalteco Si me gusta bailar el sol Con las notas de mi marispa Si me gusta bailar mi corazón Yo soy puro guatemalteco